Muy buen día a todos. Decimos buen día porque Dios nos ha permitido poder amanecer, mas sin embargo las inclemencias del tiempo, logramos ver los desastres que está sufriendo nuestra querida Guatemala, y específicamente Pazún. Pazún ha sido nuevamente herida, y hoy con este puente de la sierra, en donde en su parte parcial ha sido afectada, mas sin embargo agradecidos con Dios porque aún hay esperanzas de que esto se recupere. Hemos recorrido parte principal desde la vega, en donde también está bastante afectada, mas sin embargo aquí es el problema mayor. El puente ha sido bastante afectada, al igual que varias familias nos informan, los vecinos quienes vivieron esto directamente ayer desde las 6 de la tarde, en donde realmente es inexplicable, porque con esta carretada pasaron llevándose varias cosas y dentro de esto, por ejemplo en la finca de la sierra, hay una cría de caballos y varios de estos animales fueron arrastrados por la corriente. total de que eso es para decirles que todo lo que ha pasado está lleno de árboles y total, pero aquí estamos con ese ánimo de seguir trabajando, porque prácticamente esto tendrá que buscarse la manera para que se habilite y podamos tener la comunicación, porque esta es la entrada principal en la cual de una u otra manera tiene que buscar cómo dársele apertura, porque de lo contrario estaríamos bastante afectados en la población.